Gracias, Vale. Excelente lunes, feliz inicio de semana. Vamos con el pronóstico meteorológico del día de hoy. Iniciamos con la Sierra Norte, quienes despiertan con una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 27 grados centígrados. Inician la semana en la zona de la Sierra Norte con algunas tormentas dispersas a lo largo del día. La velocidad del viento será de 14 kilómetros por hora. La siguiente región es Tehuacán. Aquí amanecen con una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 29 grados centígrados. De igual manera, tomen sus precauciones porque se pronostican algunas tormentas dispersas. La velocidad del viento en la región de Tehuacán será de 13 kilómetros por hora. La siguiente región es el Valle de Cerdán. Aquí amanecen con una mínima de 12 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados centígrados. Extremen precauciones porque se pronostican algunas tormentas dispersas. La velocidad del viento será de 13 kilómetros por hora. La siguiente región es la Mixteca Poblana. Aquí amanecen con una mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados centígrados. De igual manera, con algunas tormentas dispersas a lo largo del día, la velocidad del viento será de 14 kilómetros por hora. En Puebla Capital amanecemos con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 25 grados centígrados. De igual manera, carga en su paraguas porque se pronostican algunas tormentas dispersas a lo largo del día. La velocidad del viento en la capital poblana será de 8 kilómetros por hora. Vuelvo contigo, Valle, y nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala.